La clave mi gente, la clave llama la salsa Salseros si llaman, yo vengo 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 Vamos Que ahora es cuando es Yo sé que te gusta, te estoy encantando Ábreme la puerta que vengo gozando Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Ábreme la puerta que vengo apretando Ábreme que voy Caminando Ábreme que voy Echando un pie Ábreme que voy Cuidado con los callos Ábreme que voy Lo repito otra vez Ábreme que voy Qué bonito Ábreme que voy Lo baila usted Ábreme que voy Si llegan los cubanos Ábreme que voy Se forma el bebé La rumba está comenzando Y tiene mucho sabor Que vengan muchos salseros De Panamá y Ecuador Que vengan de Puerto Rico De Venezuela y New York Y que vengan los cubanos Pa' que se forme el rumbo Y por eso Ábreme que voy Caminando Ábreme que voy Echando un pie Ábreme que voy Cuidado con los salsos Ábreme que voy Lo repito otra vez Ábreme que voy Qué bonito Ábreme que voy Lo baila usted Ábreme que voy Si llegan los cubanos Ábreme que voy Se forma el bebé Que venga Isaac Delgado Adalberto con su son La rebelda maravilla Manolito y Laragón Está llegando el canario También Oscar de León Los Bambam, Willy Rosario Miguel Enriquez con su salsón Y por eso Ábreme que voy Caminando Ábreme que voy Echando un pie Ábreme que voy Cuidado con los callos Ábreme que voy Lo repito otra vez Ábreme que voy Qué sabroso Ábreme que voy Lo baila usted Ábreme que voy De Panamá, Puerto Rico Ábreme que voy De Colombia también Vamos Se corró Qué rico Qué rico ¿Tú, tú, 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 tú? Llegas Atención, permiso Que aquí usted me ve Ya llegué Tum, tú, tú, tú que, tú Pidiendo permiso Atención, permiso Tum, tum, ¿quién es? Tum, tum, llegué, tum, tum, llegué, tú sabes Tum, tum, ¿quién es? El guajiro Miguel Enrique es pa' usted y pa' que sabe Tum, ¿quién es? Hay negrita que vengo apretando suave Tum, tum, ¿quién es? Pa'l piso se va, pa'l piso se fue Tum, tum, ¿quién es? ¡Vamos! Mi gente de Cuba, mi gente del mundo Tum, tum, ¿quién es? ¡Qué rico, qué rico! ¡Sube! Tum, tum, llegué, eh, eh Vengo caminando suave Suave, suave, despacito Como te gusta Abre que voy Abre, abre que voy Voy caminando Bailando salsa Abre que voy Con los salseros Tum, 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 куда, compró Me voy pa' Miami Pa' Perú Pa' Colombia Tum, tum, ¿quién es? La gente argentina Brasil, Chile Qué rico, Puerto Rico Tum, tum, ¿quién es? Mira pa' España Italia, Francia ¿Cómo no? Tum, tum, qué agradezco De Alemania, de Londres, de Australia La gente en Rusia, Ucrania, Grecia, que rico La gente en México y mi sangre de África Mi gente de Cuba, mi gente del mundo Que rico Sube Vengo caminando suave Suave, suavecito Como te gusta Abre que voy Abre, abre que voy Echando Abre que voy Voy caminando Abre que voy Bailando timba Abre que voy Con los timberos Camina Abre que voy 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 Gracias por ver el video.